La CEPAL dio inicio a la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrollará del 28 al 30 de junio, donde los países darán seguimiento a la implementación de las 10 medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, el acuerdo antigubernamentalmente más importante firmado hasta ahora en la región, en materia de población y desarrollo. En el marco de la reunión, la CEPAL presentará un documento sobre los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 en la región y dará a conocer la plataforma virtual para el seguimiento regional. El documento Los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 incluye recomendaciones de política con miradas a la recuperación y la transformación social y económica, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y, asimismo, los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento aborda las adversidades que la pandemia ha cargado para las mujeres y diferentes grupos de población, en particular niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas mayores, personas migrantes internacionales, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y personas con discapacidad. Además, plantea que la crisis afectó el empleo de las mujeres en mayor medida que a los hombres. La tasa de participación laboral de las mujeres experimentó un retroceso de 18 años debido a la crisis, al disminuir del 51.8% en el 2019 al 47.7% en el 2020, mientras que en el caso de los hombres pasó del 75.5% al 70.8% en el mismo periodo. En el 2022 se estima que la tasa de participación de las mujeres se habría incrementado hasta el 51.3%, cifra similar a la que se registró en el 2018 y esto representa un retroceso de cuatro años que deja todavía a una de cada dos mujeres en edad de trabajar fuera del mercado laboral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.